En nuestra región, entrenamiento del Albacete y hoy por fin hemos podido hablar con el argentino Matías Alustiza que sigue esperando el transfer para poder jugar en nuestra liga. Por el momento el transfer de Matías Alustiza no ha llegado, aunque por primera vez desde su llegada el argentino ha hablado públicamente de su adaptación a la ciudad, de la acogida que ha recibido por parte del vestuario y de los problemas burocráticos que le han impedido hasta el momento de debutar. Cuando llegue un poco intranquilo y ansioso, tengo muchas ganas de jugar y de estar ahí a disposición del técnico. Y está ahí, eso ya no es tema de nosotros, por ahí es tema de la FIFA, pero bueno, hay que estar tranquilo ahora, esperar y entrenar y cuando llegue estar a disposición del técnico. Me han hecho sentir muy bien, el grupo muy bien y la verdad que estamos bien, seguramente vamos a salir de esto. Alustiza es un jugador rápido que espera con sus goles mitigar las carencias que presenta el Albacete en ataque y con su simpatía fomentar el buen ambiente en el vestuario, de hecho en Argentina es conocido como El Chavo. A mí me llamaban todos Chavos allá en Argentina, me gusta así. No, por rebelde nada más, por las cosas que hacía, por bromas y todas esas cosas. Está previsto que el transfer de Alustiza llegue entre hoy y mañana, por lo que incluso podría ser convocado para el encuentro del próximo sábado ante el Elche. En cuanto a Patrick Sufo, el cuerpo técnico continúa estudiando su contratación y en breve tomará una decisión definitiva al respecto.